Me va a quemar el celular, me va a quemar el celular Toma, tú verás Dale monstruo, arrolla ahí Hablamos Te le doy para un pelo, duro Boda con el villano, lo dudo Nada más te diste, fuiste seguro Nada más que te diste, fuiste de ahí Tú tienes que estar loca Tú tienes que estar loca Panda le trajo a un maribajeno Tú tienes que estar loca Tú tienes que estar loca Panda le trajo a un maribajeno Me va a quemar el celular Me va a quemar el celular Me va a quemar el celular Con tantas llamadas montando veneno Me va a quemar el celular Me va a quemar el celular Me va a quemar el celular Con tantas llamadas montando veneno Y pa' dejar el chiste Yo nada más te di, te fuiste No fui yo que te obligué Tú fuiste quien me dio Si yo hubiera sabido que tú eres una metiche No te hubiera hecho coro y me voy en cotice Me va a quemar el celular Me va a quemar el celular Me va a quemar el celular Con tantas llamadas montando veneno Me va a quemar el celular Me va a quemar el celular Me va a quemar el celular Con tantas llamadas montando veneno Mami, yo nada más te di Una sola vez me fui Así que no te pongas así como que yo soy tu marido Evítame un lío, nada más me pasa mi evolución Ahora esta tipa me tiene ubicado como que tengo que ande contigo No te calles conmigo, que yo no soy tu marido No te calles conmigo, que yo no soy tu marido Yo nada más te di, te fuiste 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 No te calles conmigo, que yo no soy tu marido No te calles conmigo, que yo no soy tu marido Yo nada más te di, te fuiste 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 Oiga chamaquita, esto me da la fuerza Cuando yo te quiera, te hago una llamada Déjale llamarme, que estás blagoceando En mi barrio se inventaron este cuero pa' ti Me va quemar el celular, me va quemar el celular Me va quemar el celular con tantas llamadas montando veneno Me va a quemar el celular, me va quemar el celular Me va quemar el celular con tantas llamadas montando veneno Ey negra, más jale algo Espero que yo no tenga una contigo Eso fue mi favor a llamar Oye, oye ¿Cómo dice? Tú tienes que estar loca Tú tienes que estar loca Pa' andarle atrás a un marido ajeno Me va a quemar el celular Me va a quemar el celular Me va a quemar el celular Con tanta llamada montando veneno Me va a quemar el celular Me va a quemar el celular Me va a quemar el celular Con tanta llamada montando veneno OneBone Productions El productor de los pobres Yeah